Es un video. Hola, 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 hola. ¿Dónde está mi grupo? Acá. ¿Cómo acá? ¿En dónde? ¿Dónde? Ey, despiertense, están dormidas todavía, sembrano. Bueno, ¿qué tienen en la mano? A ver, muéstrame todo el pasaporte. Muy bien. Bueno, era para ver uno. ¿Tienen ganas de entrar? Sí. ¿A dónde? Al maldito. ¿Dónde? Al maldito. Bueno, perdón en la euforia, pero están dormidas todavía, pero bueno, ya se van a despertar. Manden un beso a su casa, un beso a su casa. Chau, 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 chau. ¡Chau! ¡Chau!